No, afortunadamente no se han reflejado las estadísticas, pero no debemos bajar la guardia en ese sentido. Ojalá y así sigamos. Tengo la indicación del señor gobernador que el jueves daré el cambio de pandemia endemia, porque los datos así lo indican, para que la población esté enterada. Pero no quiere decir que ya no hay que tener miedo, al contrario, han visto ustedes los brotes en China con Omicron y no debemos bajar la guardia.